El libro Ni Ángeles ni Demonios, Hombres Comunes, Narrativas sobre Masculinidades y Violencia de Género es un libro producto de mi tesis de doctorado en Ciencias Sociales con énfasis en los estudios de género que realicé en la Universidad Estadual de Campinas en Brasil. Yo vengo desarrollando estudios de género desde mi maestría, violencia de género particularmente. En la maestría trabajé violencia de género en la perspectiva de mujeres que fueron agredidas por hombres y ahora en el doctorado trabajé la violencia de género en la perspectiva de hombres que agredieron. Y además porque me centro en que vamos a mirar en profundidad, no en blanco y negro, sino como en un matiz de grises, que los hombres que agreden no solamente son ese monstruo que todos esperamos encontrar, sino que es un ser humano que se ha creado y se ha criado en esta cultura. ¿Dónde me baso teóricamente para hacer esta apuesta teórica? Me baso en Hannah Arendt, que es una filósofa de la política. Ella no tiene nada que ver con los estudios de género, pero durante el doctorado la estuve leyendo y me pareció muy pertinente su propuesta de la banalidad del mal. Hannah Arendt la construye a partir del juicio de Eichmann en Jerusalén que ella cubrió cuando era profesora en Nueva York y la invitan de una revista para que haya el cubrimiento. Eichmann era el encargado de la solución final durante la Alemania nazi. A él lo capturan en un barrio de Buenos Aires y le van a hacer un juicio en Israel y Hannah Arendt va a cubrir ese juicio, el juicio de Eichmann en Jerusalén. Todos le están diciendo a ella, usted va a hacer la caracterización del monstruo, la caracterización del mal. Y ella lo que construye es su teoría de la banalidad del mal. Ella dice, Eichmann no es un hombre perverso, el que todos esperábamos encontrar, sino que es un hombre común. Y eso es lo que nos genera más espanto. No son ni ángeles ni demonios, son hombres comunes porque esta cultura los ha criado así. Los ha educado para irrespetar, para agredir, para golpear. Y entonces ellos actúan en consecuencia con eso que han aprendido. Y por otro lado también lo encuentro con que existen hombres feministas que están luchando por el fin de violencia contra mujeres. Y ellos dicen, nosotros no nos relacionamos con ese hombre, rechazamos ese estereotipo o ese modelo de masculinidad. No solamente no agredimos, sino que nos comprometemos a denunciar cualquier acto de violencia contra las mujeres. De eso se trata el libro y de ahí deriva el nombre del libro, Ni Ángeles ni Demonios. Les invito a todas y a todos a que compartan conmigo este libro, a que lo discutan, a que reflexionen, a que me hagan preguntas, observaciones, a que lo estudien, a que se planteen nuevas preguntas. Esta es una perspectiva de los estudios de género y del feminismo que poco a poco estamos explorando. En Cali, como en Colombia, en América Latina, en Canadá ya existen grupos de hombres. Aquí en Cali existe un grupo que se llama el Círculo de Hombres. En algunas universidades también existen. Entonces, esa es una invitación directamente para esos grupos de hombres, para que lo discutan y lo podamos reflexionar. Pero, por supuesto, también para la academia en general. Como les decía, esto es un estudio que tiene que ver con la cultura, con transformación cultural. Entonces, les invito a que creemos, que fortalezcamos la comunidad académica haciendo reflexiones y discusiones pertinentes. Ni ángeles, ni demonios, hombres comunes, narrativas sobre masculinidades y violencia de género.